Lo que estamos viendo es el nuevo servicio de Uber para transportar mercancías, se llama Uber Freight. Se trata de un camión autónomo que se llama Otto y que ya hizo su primer viaje de cerveza por las carreteras de Estados Unidos. ¿Cómo funciona este servicio? Pues a través de What's New. Nos enteramos que Uber Freight está abriendo solicitudes para camioneros y personas que están interesadas. No está abierto ahorita a todo el público, pero Uber Freight está considerando en algún momento, no al inicio, pero sí después, utilizar camiones autónomos como Otto. Es necesario pensar, después de las polémicas por los servicios de las prohibiciones en varios países del servicio de Uber, si extender este tipo de opciones sea lo mejor. Es una opción muy interesante, pero habrá que pensar en las regulaciones, en los empleos que se pueden perder o en los que se pueden generar. Va a ser todo un cambio. Por lo pronto, Otto suena bastante interesante y pues vamos a ver cómo funciona y ve sobre todo en México. Ellos quieren ver el país. Es un gran lugar, lindo lugar. No, 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 no Gracias.